Me gusta la buena vida, me gustan las buenas cosas Por eso es que me la rifo, trae dinero en la bolsa De la muerte no me escondo, no me asusta cualquier cosa ¿Para qué cuidarse mucho? La vida es una pasada Si eres bueno o eres malo, de todos modos se acaba ¿Para qué vivir cristiano? Mejor hay que disfrutarla Muchos critican mi vida por donde quiera que voy Resumen de persinados, pero son peores que yo No me ando engañando a nadie, porque yo soy como son Soy alegre y parrandero, y no lo puedo negar Orgullo de ser ranchero, orgullo de carta cabal No me gustan las tracciones, y no me dejo engañar Yo soy hombre de palabra, alegre y muy natural Ni valiente ni de calor, cuando se trata de actuar El que me busca me encuentra, y no me vuelve a buscar Voy a seguir parrandeando, mientras que me encuentro vivo Con cerveza y con mujeres, con canciones y corridos Por si me muero mañana, me vuelvo a irse tranquilo Con cerveza y con mujeres, con mujeres, con mujeres, con mujeres Y no me vuelvo a irse tranquilo Solísimas gracias A continuación